¡Largaron en la segunda carrera! Última ubicación, el número 11 Trata de hacer la delantera el 1 Mascherano Norte Tres cuartos de cuerpo, lo sigue el 4 Gasparín A un cuerpo y medio corre el número 5 Sin Sajo A medio cuerpo por fuera el 8 Retomada A tres cuartos de cuerpo adentro el 3 Dalmar A medio cuerpo por fuera el 10 Vélez A tres cuartos de cuerpo adentro el 6 El Samurái A tres cuartos de cuerpo el 7 Soy reportero A dos cuerpos y cuarto Lily Blue A medio cuerpo por fuera el número 9 Quiñones A dos cuerpos corre el 11 Zapito en los últimos 620 Adentro Gasparín Por fuera corre el número 8 Retomada al pescuezo abierta el 10 Vélez A un cuerpo y medio el 1 Mascherano Norte A tres cuartos de cuerpo corre el 3 Dalmar A un cuerpo Sin Sajo Cuerpo y cuarto por fuera el 6 El Samurái Los de la segunda Ya están en la recta final Por dentro retomada Por fuera corre el 10 Vélez Tercero abierto Viene corriendo el competidor El Samurái Por fuera está ubicado Soy reportero Adentro corre Asparín abierto Viene corriendo el número 9 Quiñones en los últimos 120 metros Retomada al pescuezo Lo sigue Vélez Tercero abierto Corre el Samurái En los últimos 50 metros Cabeza, cabeza El 8 Y el 10 Define la segunda Y cruzaron el disco Y cruzaron el disco Cabeza, cabeza Y cruzaron el disco Cabeza, cabeza